Hola, bienvenidos a nuestro YouTube semanal. Bienvenidos un domingo más a las 17 horas españolas. Nuestro título es desde allí, allí, hasta ahora. Puntos suspensivos. ¿Cuál es el allí? El allí puede ser el Big Bang, puede ser la materia oscura, puede ser la energía oscura, puede ser el vacío, puede ser... La nada. Muy bien, muy bien. Desde allí, desde la nada hasta aquí. ¿Qué ocurre? Que por necesidades de la nada se gesta una fuerza misteriosa que habitualmente se define como divina o divinidad. Y a partir de ella se gesta la necesidad de expresarse la nada a través de esa divinidad. Y en esa expresión, bien sea a través del Big Bang, bien sea a través de la evolución, quizás no importe mucho. ¿Sabes qué imagen me viene ahora mismo de esa expresión que has dicho? Y ahí como... Pues seguramente. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, dice el Génesis. Y en esa necesidad de expresar lo que ese es, lo divino, o el Big Bang, o la evolución, o los meteoritos con sus diferentes componentes, llegan entre otros sitios a este planeta y se dan unas condiciones para que brote lo que llamamos la vida. Y a partir de esa vida se generan multitud de formas, de microorganismos que se transforman y se van convirtiendo unas cosas en otras hasta tener cinco extinciones que renuevan una y otra vez la vida, la vida, la vida planetaria. Y en todo ello, en un determinado momento, aparece el ser humano. ¡Tachán! ¡Tachán! Vale. Por meterle el punto de gracia. O sea, el punto de gracia, que no sabemos si el ser humano emerge como ser humano o como pareja humana. ¡Tachán! ¡Tachán! El caso es que prontamente se hacen sexuados y a partir de ahí se reproducen. Y esa posibilidad de hacerse sexuados es una fuerza, energía o soplo o aliento, preferimos decirle, que nos conecta enamoradamente con esa divinidad y con esa nada y que nos hace ver en el otro lo divino de la nada que tiene cada uno. Y es entonces cuando decimos que nos enamoramos o amamos. Mientras no veamos en el otro eso, pues no estamos en ese estado, estamos en otro estado. El caso es que empezamos a convivir y a compartir y, bueno, una forma, una forma de comunión, así, haciendo un salto de tribus, clanes, etcétera, aparece una llamada familia. Y esa llamada familia, pues, se estructura según sus capacidades, sus niveles de reproducción y nomadea por el mundo hasta llegar a estar en todas partes de este planeta. Y hasta qué punto está en todas partes de este planeta que prácticamente no hay ningún lugar en donde no podamos hoy en día habitar. Y ese modelo, que no siempre en toda la especie familiar y pasa por diferentes momentos, se consolida hoy en el terreno familiar. Y la familia puede ser maravillosa, pero puede ser también un elemento de tortura. De control, castigo. Y otras cosas más, hoy se pone en tela de juicio como algo inexorable, pues, hoy se pone en tela de juicio. Lo cual puede ser que anuncie que algo hay que cambiar en esa pareja asexuada que se confabuló en ese término que se llama familia. Pero a la vez, claro, todo eso se tuvo que, además de vagar, una parte de la humanidad se hizo sedentaria y empezó a cultivar y empezó a cultivar y a poseer la tierra y de paso a destrozarla. Mientras lo nomádico quedaba prácticamente apartado y cada uno ya tenía su casa, su país, su hacienda, su rancho... En consecuencia, bueno, se fueron creando intereses y los intereses empezaron a no estar de acuerdo. De allí a ahora, imagínense lo que ha pasado en tan corto periodo de tiempo, porque en el principio las cosas iban muy lentas, pero ahora todo se ha acelerado porque el universo le ha dado por expandirse especialmente a una velocidad de vértigo. Y eso nos lleva a hacer este programa de allí a ahora, imagínense. El caso es que por conflictos de intereses los seres empiezan a conflictualizarse. Hasta el punto de que, desde aquella imagen de 2001, Odisea en el espacio, del homínido que golpea con la quijada de burro a otro y lo mata y se hace con el manantial del agua, a partir de ahí, quizás, de Caín y Abel, el hombre ha utilizado el poder, la fuerza y el dominio como arma de relación. Y las relaciones humanas se van estableciendo a través de las llamadas guerras, a través de la violencia, de muy diversa índole, muy diversa índole. Y, bueno, además de las guerras conocidas, finalmente llegamos a nuestro siglo XXI, en el que los seres humanos, todos se han declarado la guerra. Hasta uno mismo. Hasta uno mismo. Ahí están las enfermedades autoagresivas, por ejemplo. En consecuencia, no solamente hay guerra en Yemen del norte, Yemen del sur, en Siria. No, no. Toda la especie está en guerra. Y, claro, las consecuencias de la guerra son los cadáveres. Y si la guerra continúa, pues, finalmente, uno ganará o unos ganarán y la mayoría perderá. Quedará un reducto de especie. Este es el panorama global, ¿no? Pero podemos hacer algo, y esa es la propuesta, desde allí hasta ahora. Podemos hacer algo en todo ese proceso para mostrar propuestas diferentes que nos saquen de ese estado guerrero. contra el vecino, contra el amigo, y entrar en la confabulación, confraternización, conjunción, conjunto. ¿Puedo hacer algo? ¿Podemos hacer algo? Nosotros pensamos que sí. Y el primer elemento es, que podríamos decir, es la unión hacia la fuerza. No es lo mismo que el programa lo hagamos uno, ella o yo. En este caso, de momento, solo lo estoy haciendo yo, porque es el único que me está hablando. Pero ella está presente, ¿no? No como un monodito. No, 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 no. Pero, claro, yo no hablo igual. Si estoy solo, que si está ella. ¿Vale? Ahora hablará ella, claro. Entonces, la unión hace la fuerza. Sabiendo que nos podemos unir. ¿De qué forma nos podemos unir? Racionalmente, lógicamente, mentalmente, afectivamente, sexualmente, familiarmente. Comunalmente, emocionalmente. De muchas formas. Pero podemos unirnos. El primer principio es la unión. Y esto es significativo. Porque ya teníamos esa unión entre la nada y lo divino. Y lo divino, la necesidad de expresarse. Y la creación, y con ello la vida. O sea, sean de concepción atea, o creacionista, o evolucionista. Da lo mismo en este sentido. Primer elemento, la unión. Buscar la unión. La unión primero con uno mismo. Y la unión con los otros. Ya ha empezado a actuar. Ya ha actuado antes, ¿eh? Sí, pero bueno. Ahora empezarás a seguir hablando. En esa unión surgen atracciones. Los seres nos sentimos atraídos. ¿Por qué nos sentimos atraídos los seres? Pues muy simple. Nos sentimos atraídos porque vemos, sin darnos cuenta, y lo que queremos es decirles que se den cuenta, que vemos en los otros, cuando nos sentimos atraídos por alguien, bajo el aspecto de su conocimiento, su elegancia, su belleza. Lo que realmente nos atrae es el origen de ese ser. Nos atrae la divinidad de ese ser. Nos atrae lo divinamente nada de ese ser. Eso es lo que nos atrae. Porque la vida es una unidad pluridimensional y pluridiversa. Pero es la vida. Y cuando nos atrae un sapo o nos atrae una gardenia, realmente nos atrae la acción creativa que hay ahí. Y entonces, de entrada, cuando buscamos la unión para hacer la fuerza, lo que nos permite buscar esa unión y necesitar esa unión es descubrir lo que el otro tiene de divino que yo no tengo. Y eso me atrae. Y el otro ve en mí lo divino que hay en mí que ella no tiene. Y eso la atrae. Y eso nos permite unirnos. Y generar una fuerza, generar unas posibilidades que, como ven, no precisan de la guerra. No. No. Bajo esta premisa no podemos competir de ninguna manera, puesto que ella necesita, para amplificar sus posibilidades de mis recursos. Y yo necesito de sus capacidades para amplificar los míos. Y cuando nos unimos, nos juntamos, creamos otro nuevo ser. Como si hubiéramos tenido un bebé. Igual, la unión de dos seres adultos, en el plano que estamos viendo, genera un tercer ser. Ese tercer ser es el producto de lo que en comunión se realiza. Y en comunión se proyecta. Y en comunión se motiva. Este es el primer elemento. Y si ese primer elemento funciona, ya estamos en los límites de la serenidad, de la ilusión, de la fantasía, de la imaginación y de las posibilidades infinitas. Como ven, de allí a aquí, desde allí hasta aquí, tiene muchos capítulos. Este es el primero. Y ella va a añadir algo más para redondear y para que no, no, no digan que ala, ala, como chupa cámara. En todo caso, he chupado palabras. Por, no sé, he tenido esa... Oye, que te has inspirado. Está muy bien. Me he inspirado, pero me he inspirado gracias a que estoy en unión con ella, si no, no me puedo inspirar. Eso. Pues a mí se me ocurren dos cosas. Venga. Las dos cosas que me venían, la primera era el hacerse consciente. Porque en la medida en que te haces consciente de las cosas que suceden, de a lo que conllevan, de dónde vienen, puedes ver que lleva algo a lo mejor que no... que es destructivo y puedes querer cambiarlo. y si lo entiendes dentro de su contexto, te llega a otra manera muy diferente, ¿no? Y ves que una acción lleva a una serie de cosas que no favorecen para nada a la vida. O ves que un gesto, o ves que la utilización de algo, o ves que una manera de realizar las cosas o de comportarse no favorecen el desarrollo de la vida, ¿no? Y si ves los intereses que hay detrás, de dónde vienen, y las consecuencias de esas acciones, uno puede querer cambiarlas y que le cambie el chip realmente y decir, no, yo esto, yo ya no quiero formar parte de esto, no quiero participar de esto, ¿no? Y otra cosa que se me ocurre a mí, o sea, que me venía, era la contemplación también. Si contemplas cómo se comporta la vida, la naturaleza, puedes intentar replicar en esos modelos. porque esas formas de vida han durado muchísimo tiempo, ¿no? Y ves que colaboran, son solidarios a la vez que tienen su espacio y no intentan usurpar el espacio. O sea, cada uno está como situado en lo que tiene que estar y hacer, ¿no? Y se complementan y la naturaleza funciona súper bien. Y a lo mejor siendo conscientes, haciéndonos conscientes y contemplando la naturaleza, también sean dos cosas que pueden colaborar. Bien, yo he de decir en torno a mi sensación que lo de conciencia y contemplación me parecen dos palabras claves. Lo que ha explicado de conciencia lo entiende ella en noruego, pero no se entiende en español. Pero tú no has entendido, ¿verdad? Sí, yo te he entendido porque es en noruego, pero si no, las demás personas no lo han entendido. Pero lo puedes traducir. Sí, sí, pero yo creo que te ha saltado una serie de pasos. Pero bueno, la traducción que podríamos hacer del noruego, que ya ha pensado, pero lo ha traducido al español, y claro, o sea, tal, la conciencia, es que si asumimos, por ejemplo, este modelo que acabamos de expresar, que no es una cosa y después otra, sino que es algo que ocurre simultáneamente, nuestra conciencia de uno y otro se amplifica y se hace con la unión una nueva conciencia. Y si nuestra conciencia se amplifica, tenemos capacidad para discernir de qué es lo más adecuado y qué es lo menos adecuado. En cuanto a la contemplación, que también lo ha dicho una parte en noruego y otra parte en español, en cuanto a la contemplación, bien está, como ya nos enseñaba la filosofía tradicional oriental del wubuwe, contemplar cómo se desarrollan los aconteceres, pero esa contemplación debe de ir acompañada, que es lo que ha dicho en el subconsciente sin pronunciarlo, de una adaptación complaciente. Contempla adaptándote complacientemente para que ningún movimiento te golpee. Para que veáis todo lo que he dicho, ¿eh? Que sí, y luego me dice que no colabora, vaya. Pues hasta ahí de momento, a lo mejor luego seguimos, quién sabe. Gracias. ¡Chao! 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 ¡Gracias!